Hola, bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén muy bien Hoy día vengo a hablarles todo sobre maquillaje en crema Quiero mostrarles mis productos favoritos de categoría rubor, bronzer, slats, contorno e iluminador Cuáles son los productos que recomiendo, cuáles son mis tips de aplicación Y aparte incluir una demo de cómo hice mis mejillas hoy solo con productos en crema Espero que les guste el videíto Estos últimos años ha sido el furor de los productos líquidos y en crema para el rostro Muchas veces no sabemos cómo aplicarlos, cuál es el orden de aplicación, qué herramientas ocupar Así que hoy día voy a resolver todas esas dudas No olviden darle un like a este video si es que era información que necesitaban Si es que les interesa, tampoco olviden suscribirse al canal para no aparecer un futuro contenido Y ahora sí, partamos hablando primero sobre los productos que recomiendo Y luego pasamos a los tips y la demo Ya, partamos hablando de los productos que he probado a lo largo de estos años Voy a estar hablando sobre muchos, muchos productos Así que prepárense, anoten lo que más puedan No creo que incluya toda la información en la cajita de descripción Porque de verdad va a ser mucho trabajo Así que lo más probable es que solamente incluya los productos que sí se pueden conseguir en Chile Tanto de forma física como haciendo pedidos online Pero partamos con la categoría de bronzers slash contornos En esta categoría no tengo tantos productos que mencionar Y solamente voy a recomendar los productos que realmente me gustan y pasan mi estándar de calidad Tanto por color, textura y facilidad de aplicación En esta categoría solamente tengo un producto que no es fácil de conseguir en Chile Pero que si tienen la oportunidad de probarlo Creo que es una muy, muy buena fórmula Súper fácil de aplicar Con una tonalidad muy favorecedora Que va a dar un poco de forma al rostro Pero también darte un aspecto bronceado Y son estas barritas de Rare Beauty Son los sponsor sticks Y en específico yo tengo el color Happy Soul Es una tonalidad que definitivamente tiene un poquito de calidez Pero es una calidez un poquito más amarilla A naranja A mí no me gustan los sponsors naranjos Así que ninguno de estos que voy a mencionar deja ese aspecto Pero no tiene nada de gris en la fórmula A pesar de eso igual creo que da un poco de forma Y aparte no tiene brillo Así que es fácil para dar un poquito de ese aspecto más estructurado a la mejilla Sobre todo Los que sí puedes importar a Chile a través de su página online Pero que no vas a encontrar en una tienda física Son dos de Chiclam Hoy día voy a estar ocupando mi rostro este Que es el Glowing Up Skin Stick en el color Golden Sun Una tonalidad súper neutra Este sí contornea y broncea a la vez De nuevo la fórmula no tiene brillo Súper fácil de aplicar Y esta es la versión líquida Es el único bronceur líquido que tengo La mayoría acá son barras que les voy a estar mostrando Y una crema en un potecito Pero este es el único líquido Y es de la línea Sun Sculpt Liquid Contour En el color Golden Sun A pesar de que sale que es un contorno líquido También creo que este color en particular Da un poco de calidez Así que de nuevo es un dos en uno Como pueden ver Este es el más gris de los tres que he mostrado hasta ahora Ambos productos de Chiclam son súper súper económicos Y los puedes conseguir a través de la página Shein En la categoría Beauty Chiclam Obviamente los tonos que yo les estoy mencionando hoy día Son tonos que funcionan para mi color de piel Pero ustedes pueden encontrar otros que les sirvan Si es que son más morenas Ya, vamos por dos opciones un poco más económicas Y fáciles de conseguir en Chile Tenemos este de Maybelline Que es muy muy bueno Pero lamentablemente su formato es un dúo En donde la mitad de la barrita es un contorno Y la otra mitad es un iluminador mate Y no la ocupo Entonces si se dan cuenta Este lado está mega ocupado Este lado no Porque no me gusta iluminar de forma mate Con un producto así Esta fórmula es súper súper buena Y de las pocas fórmulas Que realmente broncea, contornea bien De la categoría más farmacia acá en Chile Estos son los Face Studio V Contour Y el 02 Medium Así que debe haber uno un poco más claro Pero a mí me gusta este color en particular Porque no es tan cálido Lo que hago es para poder sacar el producto con más facilidad Ya que ahora no queda tanto en la puntita Es aplicarlo con una brocha Aparte cualquiera de estos productos Los recomiendo aplicar con brocha Voy a describirla en detalle El tipo de brocha La forma en la parte de aplicación Este es el color Se nota mi gusto en bronzer, sludge, contorno Porque todos son súper similares Algunos tienen un poquito más de gris Otros tienen un poquito más de rosado Otros son más amarillos Pero ninguno es naranjo Este stick también es un dúo Pero el producto viene separado Así que me gusta mucho más Y creo que es más fácil de ocupar Este es de NYX Aparte es cruelty free En vez de el de Maybelline Que no lo es Estos son los wonder sticks Y tanto su formato rubor Como este de iluminación y contorno Son de muy buena calidad Yo tengo el color fair aquí Y ocupo el iluminador Pero sobre todo me gusta la parte de contorno Este es el más grisáceo que tengo de todos Y diría que es el que menos broncea Obviamente al tener ese subtono Pero hay más colores Un poquito más cálidos O un poquito más neutros Este se nota que tiene mucho más gris Y por último Diría que este es el más cálido De todos los que voy a estar recomendando Este es fácil de conseguir en Chile Pero de alta gama Este Anastasia Early Hills Y es el cream bronzer En el color amber Es de los pocos bronzers en crema Que he encontrado así en potecito Que creo que son fáciles de ocupar Tengo también el de NARS Que lamentablemente encuentro Que el color que tengo yo El Laguna 2 Es un poco oscuro para mí Por eso no lo menciono acá Porque muchas veces se ve muy mal No se difumina bien en mi piel No lo logro hacer funcionar con facilidad Y tengo también el de W7 Que supuestamente es un dupe De este o el de NARS Pero ese tiene brillo Así que tampoco me gusta tanto Y es más anaranjado Este es el único que creo que vale la pena mencionar Esta fórmula es súper pigmentada Se necesita poquito Y van a notar Que es más cálido Pero su calidez es como casi Con un subtono medio oliva Es este de acá En mi tonalidad de piel Favorece bastante Porque mi subtono Sí es cálido Pero no le va a quedar este color A todas las personas Así que les recomendaría Ir por otro tono de esta línea Si es que estaban pensando En comprar este rubor en crema Es de los más pigmentados Pero eso me gusta Porque puedo aplicarlo Bajo polvos Luego sellar mi rostro Y todavía se ve el pigmento No lo tengo que repasar Sobre ese polvo que puse Así que depende de gusto Si prefieres un formato en barra Un formato en crema O líquido Acá tienes muchas opciones Para escoger Como les decía A mí me gusta aplicar Todos estos con brocha Y nunca directo al rostro Y la brocha La voy a estar mostrando En la parte de la demostración De este maquillaje en crema Para que sepa exactamente Qué herramienta ocupar Ahora vamos con rubores En esta categoría Tengo más productos Así que prepárense Voy a separar de nuevo Los productos Que no son fáciles De conseguir aquí en Chile Y tenemos tres marcas Hace poco hice mi Video de depuración De rubores Así que todos estos productos Ya los han visto Voy a intentar pasarlos Bastante rápido Para que no sea tan repetitivo Este video Partamos con Cheeks Out Freestyle Cream Blushes De Fenty Estos rubores son Súper súper buenos Son un Tienen una consistencia Más como De bálsamo Pero no encuentro Que queden Demasiado pegote En las mejillas Ninguno de estos productos Quedan muy pegote Como casi Si te pusieras Brillo labial En las mejillas Porque yo no aguanto Eso Así que la mayoría De estas fórmulas Se sellan casi como polvo Este en particular No se sella como polvo Si tiene una textura Más como en crema En las mejillas Y permanece así Durante el día Pero no llega a ser Pegote O como que se va a correr Para todas partes Si estás buscando Colores más únicos En esta línea Los vas a encontrar Si quieres un rubor líquido Mega mega pigmentado Te recomiendo irte Por los de Bare Beauty Estos son los No me sale el nombre Del producto aquí En particular Pero si no me equivoco Son como los Liquid Blushes Este producto Se ha vuelto viral Es una fórmula excelente A mí me gusta Aplicarlo con esponja Al igual que este De Fenty Este al ser Una textura Un poquito más Bálsamo Creo que la esponja Funciona muy bien Y ocupa esponja Para este líquido Porque tiene demasiada Pigmentación Entonces la esponja Hace una aplicación Un poquito más sutil Más suave Más translucida De la fórmula Este producto Como les decía Recibió mucho hype Mucho revuelo Se hizo viral Y creo que si Se lo merece Vale totalmente la pena Unos que tal vez Encuentro que no valen Tanto la pena Sobre todo por el precio Que tienen Son estos productos Iluminadores Slat rubores De Charlotte Tilbury Son los Glow Gasm Beauty Light Wands Tengo el color Peach Gasm Y Pink Gasm Estos tienen Mucho mucho brillo Estas fórmulas También tienen brillo Pero no se nota tanto Como estos de por acá Estos realmente son Mega mega glowy Como digo Un híbrido entre rubor E iluminador Estos no pigmentan Casi casi nada Me gusta aplicarlos Sobre todo con esponja Al ser líquidos Creo que puedo manipular Un poquito mejor La fórmula Pero no sé No pigmentan tanto Encuentro que más iluminan Que dan como un color En las mejillas Así que diría que Si es que están Pensando en Fórmulas Un poquito más de alta gama Difíciles de conseguir en Chile Me iría sobre todo con estos No tanto con estos Pero van a ver que El iluminador de esta línea Es de mis favoritos Cuando lleguemos a esa categoría Pasemos a Glam Porque tenemos la versión Que les mostré De el bronzer En rubor Estos son los Color Bloom Liquid Blushes Pensé que estaba temblando Por un segundo Y me dio mucho miedo Yo tengo dos colores De esta fórmula Son también muy buenos Me gusta aplicarlos Con esponja Porque son líquidos Van a ver que eso Es algo recurrente Que les voy a estar diciendo Cuando son líquidos Me gusta con esponja Cuando son en barra Generalmente ocupo brota O esponja Dependiendo de que tan pigmentados sean Y de nuevo La descripción de la brota Que ocupo Se las voy a dar Cuando pasemos a la aplicación Estos rubores También se hicieron virales Son similares A los de Bare Beauty Pero tienen menos pigmentación Así que pueden ser Un poquito más fáciles De ocupar incluso Ojo que en la línea Hay colores que tienen brillo Y otros que no tienen brillo No significa que los que no tengan brillo No sean glowy Si lo son Pero no tienen una partícula De shimmer gruesa Así que yo prefiero Los que no tienen ese sparkle El último líquido Que me queda por mencionar Son estos de NARS Que son legendarios Estos no fueron productos Que salieron como por el boom Del maquillaje en crema Estos ya existían en el mercado Hace tiempo Tienen pocos colores Pero es una fórmula Súper, súper delgada Casi sienten como agua Tienen harto pigmento Pero al ser tan delgados Son súper fáciles también de manejar Yo tengo todos los colores Que ofrecen Si no me equivoco O por lo menos Los de la línea permanente Y los encuentro súper buenos Si quieres algo Que necesitas muy poquito producto Que te va a durar para siempre Similar a lo que sería Como el de Rare Beauty Pero no una fórmula líquida Más densa Sino que algo más Como digo Acuoso Te puedes ir por los de NARS Solamente me quedan cremas Y mi único rubor De K-Beauty Que es de Lily by Red No tengo mucha noción Sobre productos de rostro De K-Beauty Pero este en particular Me gusta un montón Estos son los Lily by Red Black Bean Cheek Balm Y realmente está súper bien puesto Su nombre Que sea como un balm Un bálsamo La fórmula se parece Al de Fenty Beauty Así que si quieren algo Más fácil de conseguir En tiendas en donde Venden maquillaje coreano Acá en Chile O algo un poquito más económico Incluso Pueden irse por estos Eso sí Solamente hay cuatro colores disponibles Y son colores súper usables Así que si quieren Como algo más Entretenido Novedoso Van a encontrarlo en Fenty Beauty Yo tengo el color 03 Es súper súper usable Va casi con todo Es un color rosadito cálido Así que también lo recomiendo Incluso tienen un color Medio rosado Frío Barbie Ese que está muy de moda Ahora hablemos de barritas Porque tengo varias opciones Tengo una bien económica Que es la de Etienne Estos son los Hydra Rubor en barra Son rubores hidratantes Vienen cuatro colores Fáciles de conseguir En farmacias Preunique My Kao Esta fórmula funciona 10 de 10 Me impresiona que una marca Así como de farmacia Haya logrado una fórmula Tan buena Vamos a estar hablando también Del iluminador de esta línea Y tenemos el Wonder Stick En versión rubor De NYX Como ya les había mencionado Me gustan mucho Estos sticks Son súper buenos Yo tengo aquí el color Honey, Orange y Rose Todos al ser en barra Al igual que el que mencioné recién Los que voy a seguir mencionando Me gusta ocuparlos Con una brota Encuentro que Dejan mejor pigmentación A que una esponja Que puede absorber Mucho del producto Uno de Gama más intermedia No son mega No son mega económicos Pero tampoco pasan A alta gama Son los de Mina Que son los que voy a estar ocupando Hoy día en la demo Estos son rubores especiales Si te gusta algo Muy, muy sutil En las mejillas Dejan un acabado Translucio Con un poquito de color Hoy día Yo ocupé el 503 Hice varias capas Para que se note un poco más Pero si te gusta algo suave Estos van a ser para ti Son fáciles de ocupar En ese sentido De que nunca vas a quedar Con un manchón Hasta incluso Con los colores más fuertes Tienen rojos Naranjos Muy, muy lindos Una gama Bastante amplia Y una fórmula Que a mí me encanta Pero que tenía un poco Olvidada en mi colección Son los rubores En barra de Anastasia Early Hills Yo tengo el color Latte Que es un color Mega, mega usable Tienen bastantes colores Medios rosaditos Algunos un poquito Más anaranjados Pero este es como El look de la línea Súper lindo Esta vez Tenemos tres swatches De los rubores Porque el subtono De un rubor No importa tanto En cambio El subtono De un bronzer Contorno Si importa un poquito más Los rubores Son más de gusto Si te gusta algo Bien fuerte Algo más nude Algo más rosa Algo más naranjito Pero este color Latte Encuentro que es usable Con todos tus maquillajes O sea Si quieres un rubor Y nada más Que vaya con todo El color Latte Va a ser para ti Obviamente Es una fórmula De alta gama Así que no va a ser Para todos Pero si es que Quieres algo comparable A eso En una fórmula Más económica Yo me iría por ejemplo Con el de Etienne No tienen tantos colores Pero la fórmula Se parece harto Esos fueron todos los rubores Líquidos Y en crema Que tenía que mostrarles Ahora solamente Nos falta terminar Con iluminadores Y aquí van a ver Que tengo muchos rubores Líquidos Tengo algunos en barra Pero sobre todo Líquidos son los que me gustan Hablemos de las tres barritas Que tengo De distintos precios Tenemos la fórmula De Multiple De NARS Que tiene colores No solo de iluminador Sino que también de rubor Pero sobre todo A mí me gusta esta fórmula Y este color en específico Que es Copacabana Este iluminador Es tan lindo En las mejillas Y esta fórmula Se siente en crema Cuando la aplicas Pero luego En las mejillas Queda como polvo Así que es Cero cero pegote Súper bueno Obviamente es algo De alta gama Y aparte no es cruelty free Así que No todos van a optar por eso Pero si quieres algo similar Está el de Cara Beauty Que es el que ocupé hoy día Está disponible Si no me equivoco En cuatro colores Es una fórmula Que de nuevo No queda muy pegote Tampoco es como Que quede tan en polvo Como el de NARS Pero no es incómodo Para usar Y por último En precio Este es también Un intermedio Similar a NYX Este es Organic Wear Dewey Highlighter De Physicians Formula Súper súper bueno Si no me equivoco Si no me equivoco En este también Hay unos cuantos colores Para escoger No muchos Yo tengo El que es más rosadito El Dewy Frost Y ojo con esta fórmula Se ve como si se hubiera vencido Tiene unas Tiene como unas esferas De ingredientes Como que se encapsularon No sé qué pasa Con esta fórmula Pero no es que esté malo Porque no lleva mucho tiempo En mi colección No me saca tampoco Brotes de acné No huele mal No solo con este iluminador También con el bronzer Que tienen en esta línea Y ese bronzer También es súper bueno Por si acaso Pero ya no lo tengo En mi colección Así que esas serían Las barritas Y solamente nos falta Hablar de los productos líquidos Que pueden ocupar Todos los iluminadores Tanto en barra Como líquidos Los aplico con los dedos Encuentro que hay Mejor precisión Más control del producto Y no mueve el polvo Partamos con Los difíciles de conseguir En Chile Tenemos el de Charlotte Tilbury El Hollywood Beauty Light Wand Este sí que vale la pena No tanto los rubores Este Este vale la pena Es en el color Spotlight Y me encanta Este iluminador Funciona súper súper bien Tiene este aplicador Pero yo lo aplico con el dedo Como les digo Nunca lo hago directo En el maquillaje Pero encuentro que esa es una receta Segura Para tener maquillaje parchoso Y tenemos este iluminador De Fenty El Liquid Kilowatt Fluid Freestyle Highlighter En el color Vintage Este iluminador también es súper súper lindo Diría que no es tan fácil de aplicar Porque controlarlo cuesta un poco más Es un poco metálico Similar a lo que sería este de Etienne Que sí es muy muy lindo Pero hay que ir ocupando de a poquito El producto acá hay mucho Incluso podrías aplicar esto Mezclándolo con tu primer o algo así Para hacer algo luminoso Mezclarlo con tu base Para que sea más luminosa De verdad trae demasiado producto Si no me equivoco son como 30 ml 25 gramos Mucho Demasiado Casi lo que trae una base Este iluminador puede ser Un poquito poquito pegote en el rostro Es bastante hidratante Pero no mueve tanto el maquillaje Si lo aplicas con cuidado Hay como 3 colores disponibles Los colores no son muy usables Para personas con mi tonalidad de piel Diría que lo único que queda bien Es este que es más rosadito Ay se me pasó uno Que no es fácil de conseguir en Chile Lo lamento Este es de Very Beauty Estos son los Liquid Luminizers Yo tengo el color Enlightened Y esta fórmula es súper súper buena Al igual que sus rubores Se necesita poquito Es una fórmula delgada Que no queda metálico Así que es un poco más suave Obviamente acá se ve potente Porque hay harto producto acumulado Pero miren Si lo difumino Es un acabado súper suavecito Muy muy lindo Definitivamente tiene shimmer Pero no deja un aspecto metálico También lo recomiendo bastante No lo he ocupado tanto en mi canal O en mis tutoriales Porque obviamente no es tan fácil De conseguir en Chile Pero si quieren un dupe Estos son súper similares Son los de Chiclam Como pueden ver Tengo toda la línea de estos Porque se hicieron bastante virales Como les decía antes Son los Glow Bloom Liquid Highlighters Tengo dos colores Uno más frío Uno más cálido Para toda ocasión Pero tienen hasta un aplicador Similar a los de Fenty Beauty Y de nuevo Dejan un acabado no metálico Sino que luminoso Muy lindo Y la fórmula se siente muy similar Casi como a Silicon Cero pegote Así que también es bueno Si es que no te gusta Esa textura en crema En las mejillas Muy muy bueno Los recomiendo un montón Estos no son en tienda física Pero de forma online Que los pueden seguir También son mis top Y si quieres como irte a la segura Con uno económico Les diría que el de Cara Beauty Es buenísimo Si quieres algo de alta gama Este Este es muy bueno El de NARS El color de Multiple Pero bueno Luego de esta parte que fue Intensa de recomendaciones De demasiados productos En crema y líquidos Pasemos a la aplicación Porque aquí les voy a estar dando Mis tips Cómo aplicar el producto Con qué herramienta Así que espero que les sirva Me veo crazy Ya lo sé Pero es porque tengo listos Casi los ojos Tengo base Corrector Polvos puestos Pero quiero mostrarles la aplicación Todos mis tips Para poner Iluminador Rubor Y bronzer en crema Sobre polvos Creo que ya les he mencionado Estas técnicas En otras oportunidades Pero este video va a estar aquí Disponible para ustedes Para encontrar todas las recomendaciones De productos Y tips De aplicación Todo en un solo lugar Para que sea más fácil acceso Para ustedes Así que partamos Con la aplicación De bronzer en crema Últimamente he estado disfrutando Bastante el de Chiclam Este es el Glowing Up Skin Stick En el color Golden Sun Es un color perfecto Para bronzer Y contornear a la vez Porque es un color Bastante neutro Y no tiene brillo Así que no destaca con luz Lo más importante Con un producto en crema Es no aplicarlo Directamente De la barrita Sé que obviamente Está en este formato Para la facilidad De aplicación Así Pero sobre todo Si ya aplicaste polvos En tu rostro Si es que lo pasas Directamente Y haces el movimiento De arrastrando El producto Sobre tu piel Vas a correr Toda tu base Todo tu corrector Y todos los polvos Que ya tienes puestos Es por eso que es Súper súper importante Que saques el producto Directamente de la barra Después retires el exceso En tu mano O en alguna superficie Que tengas Tal vez una toalla O ocupes para maquillaje Y luego pases a la aplicación También recomiendo Una brocha en particular Para hacer esto No es como Que estén mostrándoles Una de una marca En específico O un modelo en específico Sino que quiero Que se den cuenta En la forma Esta es una brocha Densita Pero tiene esta forma Más aplastada Entonces ya les queda Una forma Para hacer El contorno Obviamente También pueden ocupar Algo redondito Y denso Como una simple brocha Kabuki Así muy tradicional Pero se tienen que Fijar de que no sea Demasiado grande Para que el bronzer O el contorno No termine en toda Toda la mejilla Y sea una aplicación Más precisa Es por eso que yo prefiero Para contorno Y bronzer Algo así Creo que es La brocha más fácil De ocupar Perfecta para esto Así que lo que yo hago Es sacar producto Así directamente Como les decía Súper importante Sobre todo si están Recién aprendiendo Esta técnica O si no conocen Un producto Que están aplicando Sacar el exceso Detrás de la mano Para así no tener Exceso acá Y que te cueste Aún más difuminar Y luego ir aplicando A toquecitos En la zona Donde aplicarías Normalmente bronzer O contorno Es preferible Ir con poco producto De a poquito Aplicándolo a toques A que ir con demasiado Que quede posicionado En un lugar Y te quede un manchón Así que esa fue La primera capa De aplicación Casi no se nota Da sobre todo Un aspecto más contorneado Que bronceado Pero voy a ir Con un poquito más De producto De verdad Esta es la forma Más fácil de aplicar Y aparte No se va a correr Tu base debajo No va a quedar Parchoso Estoy aplicando Esta segunda capita Asegurándome De ir desde acá arriba Hasta donde Está mi pupila Cosa de no llevarlo Tan hacia adentro Y no generar Algo Un efecto Tan exagerado Y aparto Aplicándolo Como a toquecitos En una línea Pero luego Cuando ya no queda Tanto producto Difumino las orillas Con la misma brocha Y así queda aplicado Ven que es una tonalidad Cero naranjita Tiene un toque grisáceo Y no tiene brillo Así que Me da un poquito de color Pero también Me da un poco de estructura A la vez Haciendo la misma técnica Aplico un poco Aquí en el contorno De la frente En esta zona También tengo polva Así que de nuevo Solo toquecitos Nada de arrastrar Y también aplico Un poco en la nariz En el tabique Voy a hacer ambos lados Para que se vea el efecto Esto no es tanto Como para contornear Sino que para dar Un poquito más de color Hay mucha gente Que en la zona de la nariz El producto La base El corrector Se sale con mucha facilidad Así que sobre todo Aquí hay que hacer Una aplicación bien suave Así quedaría Este lado Con el producto En crema Sin mover nada Una aplicación Muy natural Muy suave No se ve una línea Demarcada Porque nos aseguramos De ir difuminando Alrededor de donde Pusimos el producto Cuando ya No tenemos tanto En la brocha Súper, súper natural Súper lindo Si comparamos con este lado Que no tiene nada De forma ni de color Y este Así que voy a hacer Lo mismo En este lado Y volvemos Para rubor Para el tema De bronzer O contorno Ya sea Líquido En barra En crema En un potecito Siempre me gusta Aplicarlo con la brocha Que les mostré No con esponja Siento que La aplicación No es tan precisa Con la esponja Siempre con brochita En caso de rubor En el caso de rubor Depende de su formato En el caso De rubores líquidos Prefiero una esponja Sobre todo Si son muy muy pigmentados Si vienen En un compacto En crema También puede ser Ya sea con brocha O esponja De nuevo Dependiendo de la pigmentación Si es demasiado pigmentado Prefiero esponja Si cuesta pigmentar O hay que hacer Varias capas Ocupo una brocha Kabuki Este tipo de brocha Es súper súper útil Es densita Entonces sacas el producto Al igual que con el bronzer Retiras el exceso En tu mano Y empiezas a aplicar A toquecitos En el caso de barras Por lo general Ocupo brocha Porque son fórmulas Un poquito más densas Y con la esponja No logro difuminar Con facilidad Así que hoy voy a estar Ocupando una barrita De mina Este es el color 503 Uno muy famoso De su línea Creo que va a quedar Muy bien con este look Y sobre todo Esta fórmula Es más Translucia Muy muy suave Como ya les dije En la parte de recomendaciones De productos Así que en este caso Voy a tener que hacer Varias capas Y se preguntarán ¿Por qué hago Como segundo paso rubor Y no iluminador Como lo hago con polvos Me pasa que Con polvos Voy con bronzer Luego iluminador Y luego ocupo el rubor Como para unir todo Y que no se vean Dos líneas de separación De separación Entre color Más toasty E iluminación Pero en el caso De las cremas Siento que Un iluminador Es muy muy fácil Que corra El producto Debajo De tu ojos Como tu corrector Y se empieza a ver Parchoso Entonces si pongo iluminador Y luego paso a llevar Con la brocha Aplicando el rubor Se acaba viendo Parchoso Como digo Se empieza a mover El producto No se ve muy bien Cuando llegan Cuando llegan sombras Así que es por eso Que cambio el orden De los productos Y hago bronzer O contorno Rubor Y por último Iluminador Para que nada Lo estorbe Nada lo mueva Así que ahora sí Habiendo dicho Todo eso Vamos con la aplicación Del rubor Voy a sacar Producto Con mi brocha En este caso Al ser esta Fórmula ya conocida Para mí Y no ser tan pigmentada No tengo que sacar Realmente el residuo Detrás de mi mano Ustedes lo pueden hacer Si es que prefieren Para ir más seguras O seguros Con la aplicación Pero voy a empezar A estampar Y hago también Una aplicación Como hacia arriba Parto aquí En el centro De la mejilla Y me voy Hacia la 100 Muy similar A la aplicación Del bronzer Que hice Pero un poco Más hacia arriba Para dar Un efecto Lifting De nuevo Solo son toquecitos Los que hago Porque no quiero Empezar a mover El polvo Este rubor Dejo un color Super natural Super bien Con distintos Subtonos Sobre todo Si vas a estar Ocupando moraditos O moles Como los colores Que estoy ocupando yo hoy Lo mismo En esta mejilla Y solo nos faltaría Aplicar Lo que es Iluminador Así se ve el rubor Si es que a ti te gusta El efecto Como más Plushy de nariz Puedes poner un poco En la nariz También haciendo toquecitos Yo prefiero dejarlo Solo en las mejillas Pero es algo De gusto personal Y terminemos Con iluminador Con iluminador Ya sea el formato De nuevo Algo líquido Algo en pote en crema O en barra en crema Siempre lo aplico Con los dedos Porque así soy Bien precisa No se mueve nada Encuentro que con la brota Es súper fácil correr El producto debajo Cuando estás aplicando Iluminador Voy a ocupar este De cara beauty Que me gusta mucho Este es el color Hazel donut Y tiene un poquito De calidez No alcanza a ser dorado Pero tiene un poco Pero tiene un poco De calidez Que va a ir bien Con el brillo Que tengo en los ojos Lo que yo hago Es sacar producto Con mi dedo Más seguro De que no hayan Chunks Como que no hayan Pedazos sólidos Del producto Que sea una capa delgada Que cuando vaya A aplicarlo con el dedo Deposite el pigmento Pero no quede Demasiado cargado Siempre tengo Un espejo más cerca Para poder Ir viendo mi aplicación Y hago toquecitos Con el dedo No arrastro Esta es la parte Más difícil En mi opinión Encuentro que es Súper fácil Encontrar un rubor En crema Que funcione Un rubor líquido Que funcione Sobre polvos Pero lo que más cuesta Encuentro una buena Fórmula de iluminador Que funcione Sobre piel Yase ya Así que voy Con un poquito más Y sigo aplicando Con suavidad Primero hago Como una línea Y luego cuando ya No queda tanto producto En el dedo Voy alrededor Para que se vea Integrado con el rubor Y ese sería El acabado que da En comparación Con este lado Que no tenemos Tanta iluminación Localizada Esta fórmula Es súper buena Y si no me equivoco Hay cuatro colores Disponibles En DBS Así que sigo En esta mejilla O pómulo Debería decir Realmente Más seguro De hacer una línea Y luego cuando No queda tanto Voy haciendo Leves toquecitos Alrededor Para que se integre Y no se vea Solo un manchón De iluminador Se vea difuminado Luego sigo En el mentón Con la misma técnica Arco de cupido Y puntita De la nariz Últimamente No lo he estado Haciendo En el entrecejo Antes siempre Iluminaba el entrecejo Pero tengo Mucha textura Ahora Desde que mi piel Ha cambiado Así que ya No estoy iluminando Esa zona Pero obviamente Lo pueden hacer También se nota Mucho cuando una Fórmula en crema De iluminador Separa tu base Cuando lo pones En la puntita De la nariz Y te saca la base Completamente Me ha pasado Muchas veces Pero este de cara Beauty No lo hace Funciona De maravilla Y con eso Tendríamos Nuestras mejillas Completamente hechas Con productos En crema O líquidos Habiendo tenido Ya puesto Polvo Ahora el último paso Que haría En el maquillaje De rostro Sería poner Un spray Para disolver Los polvos Que ocupé Solo para sellar En este caso No vamos a estar Disolviendo polvos En los productos De mejillas Porque fueron Solo cremas Pero voy a hacer Eso rápidamente Termino con ojos Labios Y les muestro El look final De la piel Super natural Super glowy Con este maquillaje En crema Este sería El look finalizado De las mejillas Voy a acercarme A la cámara Para que vean Mejor el detalle También bajé La luz Para que puedan Ver el efecto Que deja Queda muy lindo Sin demarcaciones Entre donde parto Donde termina Los productos Ilumina Contornea Broncea Y da un poquito De color con rubor Así que espero Que hayan disfrutado De este video Todo sobre cremitas Mis recomendaciones De productos Tips para aplicación Y una demo No olviden darle Un like a este video Si es que les gustó Tampoco olviden suscribirse Al canal Para no perderse Mi futuro contenido Y nos vemos Para la próxima Chau